Nos estaba contando de la experiencia en los colegios, que tú también has estado ahí, ¿cómo lo has vivido eso? Hermosa, hermano, cuando yo voy a un colegio, en el primer colegio yo pensé que nadie me iba a conocer, normalmente como que los chibolos se acercaran a mil corriendo, porque probablemente antes no han visto en la tele y todo, pero de la nada, pasó que un chibolo diga, oh yo no rapa de cocina y todo, y nada, ese cariño de los menores siempre es puta de fiola, y de todas maneras tratamos de dar un show que sea un poquito más censurado, como para no estar hablando de gruesos los chibolos, ¿me entiendes? Y preparamos un show para ese estilo y rompimos, bueno, de puta madre. Hermano, ¿qué más viene para tu canal ahora? O sea, estás en algo con Douglas, que ya la gente sabe, pero ¿qué más? O sea, algo que se puede adelantar. Yo estoy ahorita, hermano, preparando un álbum que ya está casi ready y que para mitad de año para adelante voy a sacarlo. Ok, hermanito, de ahí Emil también nos adelantó que viene un EP con él, pero no quiso decir mucho de los ritmos, o sea, dijo como que, bueno, son cosas que yo no he hecho, no sé si puedes decir algo. Bueno, lo que pasa es que en el primer tema que estuvimos juntos, que es en Calofrío, él me llevó como a su cancha, que es en Reditón, que es igual me ha desarrollado y todo, pero sabes que hemos estado en Medellín, yo no he estado solo, he estado con Rebel, he estado con otros productores allá de Colombia, que no solamente es en Reditón, es en todo tipo de ritmos, y yo lo he trasladado más bien a lo que yo sé hacer. Y ese don humano se paró bonito y rompió. ¿Se paró bonito? Genial, hermano, un saludo para los seguidores de Métrica y a romper. Ustedes ya saben, ya, purito Métrica, purito Funding Room, estamos activos.